El final de la temporada está a punto de llegar. Eres un ser humano y no te gusta que te usen como objeto sexual. Cinco episodios. Una pesadilla. Que no termina nunca. Ocho asesinas. ¿Musas hermanas qué tienen que ver en todo esto? Porque no arriesgan o ganan. ¿Quieres jugar? Depende mucho. Hay tantas cosas que se pueden apostar. Son mujeres. Son asesinas. Este jueves a las 19 centro. El final de la semana.